¿Cuántas veces has terminado un juego solo para descubrir que se te perdió un jefe secreto? Solo un verdadero completista tiene el tiempo y la paciencia para pasar el 100% a un juego y exprimir cada última gota de entretenimiento de ella. Bueno, estamos aquí para ayudarte, dándote un montón de jefes que tal vez perdiste durante tus aventuras de juego. Prepárate para otros 10 jefes secretos de videojuegos que no sabías que existen. Número 1. Killer Instinct Shadow Jagger Los juegos de lucha están llenos de personajes secretos, y seguramente verás algunos en este video. Killer Instinct no es diferente, ya que necesitas ganar cada pelea, obtener dos victorias supremas y una victoria ultra. También necesitas hacer todo esto con un personaje que tenga todas sus terminaciones desbloqueadas. Shadow Jagger reemplazará al jefe final y estará en una pelea infame. Golpear a este tipo ciertamente no es fácil, pero es la única manera que puedes desbloquear un cuarto final alternativo para su personaje. Solo sigue haciendo esos... ¡Otro! ¡Como! ¡Qué mala imitación! Número 2. Dark Souls 2. Dark Lurker La serie Dark Souls está llena de secretos e incluso tiene un par de jefes ocultos. Dark Lurker es sin duda el jefe más duro de todo el juego, por lo que mejor es ir preparado. Para encontrar a este tipo, necesitas unirte al pacto de los peregrinos oscuros. Después, enciende todas las balizas en el abismo oscuro de la vieja, clara de las tres mazmorras. El jefe es resistente a la mayoría de las formas de magia, pero es increíblemente débil para disparar. Así que llénale el culo con ataques de fuego, si quieres que la lucha sea más rápida. Trata de atacarla de otra manera y el Dark Lurker te recordará que Dark Souls sigue siendo Dark Souls. Número 3. Ultra Street Fighter Tenemos mucho respeto por los jugadores que vencieron a Oni en Ultra Street Fighter 4. Desbloquearlo es una pesadilla absoluta. Primero, necesitas ganar cada partido, obtener dos victorias perfectas y finalizar cinco batallas con Ultra Finishers. También es necesario derrotar a Seth, con un Ultra y obtener diez primeras huelgas, en una lista de requisitos increíblemente difícil. Y solo unos pocos jugadores son lo suficientemente dotados para hacer esto. Después de todo, tienes la oportunidad de luchar contra Oni, que está completamente desequilibrado. Superar a este jefe secreto increíblemente poderoso, sin duda, te dará un lugar en el salón de la fama de Street Fighter. Número 4. Borderlands, la presecuela Borderlands es otra serie de juegos que ama los secretos y easter eggs. Borderlands, the pre-sequel, tiene un jefe secreto que tiene un botín increíble. Sin embargo, esto significa que tendrás que vencer a un monstruo tamaño Godzilla dentro de un volcán. Llegar a Iwajira es bastante fácil si sabes a dónde ir. Basta con buscar una pequeña cornisa en Serenity's Waze, que te lleva a un volcán. La lucha en sí no es tan difícil si tienes unas poderosas armas en tu arsenal. Lo mejor de todo es el hecho de que este monstruo es farmeable, lo que significa que puedes vencer a este tipo tantas veces quieras. Número 5. Soul Calibur 3. Night Terror Night Terror es un extraño jefe secreto en Soul Calibur 3. En comparación con otros juegos de lucha, llegar a él es realmente muy fácil. Todo lo que necesitas es ganar cada partido en el modo historia. El propio jefe ha reforzado los ataques tomados de Nightmare y Siegfried. Él también tiene alas, lo que significa que no puedes simplemente golpearlo fuera del anillo. Hey, anillo. Night Terror es el personaje más poderoso de la serie Soul, y golpearlo sin duda es un reto. Sin embargo, si eres un verdadero fanático del juego de lucha, te la bebes a ti mismo para completar el juego al 100%. Número 6. Sonic 3 & Knuckles The Egg Bomber Sonic 3 & Knuckles tiene un área secreta llamada Doomsday Zone. Puedes desbloquear esta zona recopilando cada caos y Super Esmeralda. Definitivamente vale la pena hacerlo, ya que tienes la oportunidad de luchar contra The Egg Bomber y desbloquear el verdadero final. La batalla en sí es tan maldita intensa, todas las esmeraldas le permiten transformarse en Super Sonic, a medida que vuelva a través del espacio en un intento de detener a Eggman. La música y el escenario están goteando con urgencia y acción. Se trata de juegos de 16 beats en su mejor momento, y un momento decisivo en la franquicia de Sonic. Número 7. Dark Souls 2 Aldia, Scholar of the Fist of Sin Así que encontraste y venciste al Dark Lorker en Dark Souls 2. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! En primer lugar, felicitaciones, y en segundo lugar, tenemos algunas malas noticias para ti. Hay un segundo jefe culto llamado Aldia, erudito del primer pecado. Fue agregado después del lanzamiento del juego, y golpearlo te desbloqueará un final alternativo. Para llegar a él es necesario responder a todas sus preguntas correctamente en tres lugares diferentes. También tienes que matar a su hermano, Vendrick, y derrotar al jefe original, después de todo lo que finalmente puedes tomar en Aldia. Él es duro, pero no es el jefe más duro en el juego, por lo que debería ser capaz de vencerlo. Número 8. Elizabeth y Margaret, Persona 4 Los jugadores que jugaron Persona 4 definitivamente recordarán a las asistentes de Igor. Estas dos hermanas jóvenes llamadas Elizabeth y Margaret jugaron un papel importante en el juego, pero apuesto a que no sabías que podías luchar contra ellas. Sin embargo, los requisitos son absolutamente absurdos, por lo que no podemos culparte, para alcanzarlas tienes que jugar el juego dos veces, y consiguiendo el final bueno ambas veces. También es necesario vencer todos los jefes opcionales, y obtener cada persona. Después, en esa oportunidad muy precisa, en el juego que tienes que entrar y salir de la habitación de terciopelo dos veces. Es una pesadilla absoluta, y no creo que la lucha en sí sería más fácil. 9. DRIVEX, The Chosen, Destiny Sabemos que hemos estado mencionando Destiny mucho en nuestros videos últimamente, pero por favor escúchanos. DRIVEX, The Chosen, es el gran jefe secreto en el juego de disparos online de Bungie, la siempre tan inteligente comunidad de Destiny, y descubrió a este jefe en una misión heroica diaria. En esta misión tienes que encontrar un cambio oculto que te llevará a DRIVEX, The Chosen. Aquí solo tienes 10 minutos para vencer a este tipo y reclamar tu recompensa. Esta recompensa fue bastante épica, ya que dio a los jugadores Black Spindles exóticos. Es un arma increíble para usar en raids, ya que recargará automáticamente su clip si aterriza tres disparos de precisión. Así que, es mejor que lo hagas, guardián. 10. Llama, Spelunky Spelunky es uno de esos juegos misteriosos que sigue dando más jugando. El juego incluso tiene un final secreto llamado Rey Llama. Es muy fácil morir en Spelunky, y los jugadores necesitan usar todo lo que esté en su alcance para sobrevivir. Eso hace que el área oculta del infierno sea una zona extremadamente peligrosa. El juego tiene un easter egg impresionante donde puedes alimentar al jefe con una berenjena, lo que lo hace inútil. Sin embargo, llevar una berenjena frágil durante más de dos horas a través de múltiples niveles, es en realidad mucho más difícil que golpear al jefe de la manera normal. ¿Cuál es tu pelea de jefe secreto favorito en los juegos? Haznoslo saber en los comentarios, dale like, comparte y suscríbete a Lo Secreto, aquí en Zooming Games. ¡Suscríbete a Lo Secreto!